Jairo Gómez fue detenido por agente de la policía militar cuando iba para su casa y ha dicho que lo que él andaba era un puro de marihuana para su consumo. ¿Quiénes lo detuvieron? La policía militar. ¿El sorpreso? Sí, solamente. ¿Hace cuánto consume? Un año. Trabajo en estructuras metálicas. ¿Y el consumo lo hace de vez en cuando? Sí. Correcto. Cuando usted trabaja, ¿se fuma su puro? No, es que eso yo lo andaba. De repente. Yo lo andaba porque me lo había comprado. Sí, yo fumo. Eso no lo niegan. Vivo con mi esposa y mis dos hijos. ¿Y ellos ya saben que está detenido? Sí. ¿Y no tiene para pagar un abogado privado? No. ¿Cuánto gana diario usted? 600 lempiras diario. ¿Trabaja otra persona? Sí. ¿Y con eso los 600 lempiras? Yo, depende de mi familia. Depende de su familia. ¿Y eso le preocupa estar preso? Sí. Pero Colombia lo no creen. Sí. El ciudadano enfrenta la justicia por tráfico ilícito de drogas. Con trabajo de Campo de Solán Guerrera para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.